Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Terminamos en el episodio anterior del mercado de traspasos de invierno Además de quedar eliminados en la Copa del Rey Perdimos 4-3 con el Barça Resultado completamente injusto Pero bueno, que nos ha dejado sin un título, la verdad Me jode porque van a ser menos partidos para los suplentes Y porque evidentemente perdemos uno de los títulos de la temporada Y bueno, no vamos a poder hacer una temporada perfecta como hemos venido haciendo en otras ocasiones Vamos a ver chicos, ya ha acabado el mercado de invierno la inscripción de plantilla Para esta segunda mitad de la temporada Los únicos cambios han sido los de los jugadores, los extra, digamos No los que van de 23, 24, 25, no los que son los 22 titulares y suplentes Pues se han mantenido todos en la plantilla Pero vamos a verlo igualmente Como porteros tenemos a Diego Courtois y a Rodrigo Gastos Como defensas, Asraf, Militao de Ligue, Mondi, Casemiro, Bastos, Rivera y Menéndez Que es el que se cuela En el centro de campo, Varela, Valverde, Asensio, Moraes, Camavinga, Blanco y Hendricks Y como atacantes, Mbappé, Holland, Vinicius, Roques, Kubo, Rodrigo, Solberg y Maldonado Colándose estos dos últimos dentro de los 25 Aparte de estos, ¿quién más hay en plantilla? Vamos a verlo Pero bueno, son canteranos básicamente Que no hemos conseguido ceder, es que no hay más No nos hemos conseguido ceder, se han quedado en plantilla Y van a jugar muy poco La mayoría van a perder potencial por no jugar Y bueno, pues ya está, pues esa es la historia De siempre, de cada temporada De hecho Sí, vale, vale, vale Tiene los dorsales así, vale, tiene los dorsales así Y no se lo he cambiado Van a mantener el mismo dorsal con el que iniciaron la temporada Todos menos los que he metido en el 23, 24, 25 Bueno, eso ya es diferente Pero bueno, el resto, ahí están Algunos podríamos haberlo vendido Otros podríamos haberlo cedido Los que no hemos cedido Probablemente los queramos vender en un futuro Porque pierdan potencial Las historias estas de EA Sports, ya sabéis Bueno, entramos en la fase ya final de la temporada Eliminatorias de Champions y las últimas jornadas de la Liga El último arreón a la Liga 16 jornadas quedan Bueno, queda casi toda la segunda vuelta Y nada, pues a ver qué tal A ver qué tal, ¿no? A confiar A confiar, supongo Hay oferta por Solver Claro, si esta oferta por Solver me llega antes Pues igual Solver no perdería potencial Como probablemente va a perder Pero bueno Vamos a negociar porque Joder, interesa ceder al jugador Aunque sea futuro A ver, esto es interesante Interés por Edwards Hostia, pues te avisa de los precontratos Con sus agentes libres Yo creo que esto antes no lo hacía, ¿eh? Esto en FIFA anteriores no lo hacía, ¿eh? Bueno, de todas formas a ver, Edwards Está ahí, pero Un jugador libre Tiene 40 millones de valor Pero claro No tiene hueco No tiene hueco en mi equipo para nada, ¿no? Es que para absolutamente nada No, no, suficiente jugadores tenemos Fichar por fichar, no Bueno, comenzamos contra el Español Tendremos al Shakhtar en los octavos de final de la Champions Español, Avery, Sporting Antes de ese partido También el Levante en este mes de febrero Un mes en la liga A priori Asequible A priori, claro Después nos encontramos aquí Empatas contra el último Contra el penúltimo Empiezas contra el último No sé qué Después encuentras esas cosas Pero a priori Un partido para ganarlo ¿Cambios que podemos hacer? Pues mira Vinicius no está contento No pasa nada Cubo al campo Rivera no está Asegur no está contento Pues Rivera al campo Y lo mismo con Delígica Semiro ¿Algo más? Ya, estamos bien Estamos bien Movemos un poquito el equipo Un poquito de movimiento en el equipo Un poquito de rotaciones por aquí Por allá A ver El Januzay Este central del español Entiendo que no es Andan Januzay Jugador de la Real Sociedad Entiendo que es otro No lo sé ¡Veo Madrid español, chicos! En casa en el BRB 1 Vale, bien Empezamos bien Golegando además Vinicius Mbappé, Varela Y Mbappé Pues dos de Mbappé Que está en esa lucha Por el Pichichi Es el máximo goleador del equipo En esta temporada También lo es en Liga Y está ahí en la lucha Con el Jarzabal Que de momento lleva 20 Está lejos o Jarzabal No sé cómo ha marcado Jarzabal Tanto goles Será el único que ha marcado goles En la Real Sociedad Bueno, la Real Sociedad Está yendo bien, ¿eh? Bueno, hasta hace un momento Estaba a 3 puntos Ahora está a 5 Pero hasta hace un momento Estaba a 3 Vale, bien, bien Le hemos metido distancia Ahí a la Real Sociedad Perfecto Muy bien Vale, Solberg Hall Norwich Cedido Una operación Que me habría gustado cerrar antes Pero no ha podido ser Y veremos informe de ojeador Le he mandado al ojeador Porque el filial ya Pues está más o menos vacío Hay sitio Por ejemplo Para Vicente Presa ¿Qué pinta tiene Vicente Presa, no? Vamos a ver si ese potencial Va para arriba Pero ya de media Va a llegar bastante bien, ¿eh? Ya de media Va a llegar bastante bien Este, por ejemplo De media bastante bien Es verdad 81 máximo de potencial Es poquito Voy a fichar igualmente Este no me interesa Y este sí, venga Oye, tiene muy buena pinta Este, ¿no? A ver No puedo ser Vicente Presa Que aparece con 63 de media Si el potencial mínimo Lo va subiendo Sería perfecto Tiene buena pinta Este jugador, ¿eh? No voy a pararme mucho A mirar plan de desarrollo Y tal, ya lo miraré yo Fuera de cámara Pero tiene buena pinta Bueno, victoria contra el español Partido ahora contra El Eibar Pues mira Pues podemos seguir moviendo el equipo Oye, que Asensio está así Así, pues No pasa nada Entra Hendricks Entra también Eduardo Camavinga Hombre, a Benicio no lo voy a ir a dos partidos seguidos Inicio que se quede en el campo Y no sé ¿Qué más podríamos mover? Pues podríamos mover, por ejemplo Iba a decir el lateral izquierdo Pero mejor el lateral izquierdo no lo movemos Vamos a mantener esto contra el Eibar Y ya sea caso en el siguiente Que es justo antes del Eh Del Saktar en la Champions Pues sí que movemos más todavía Eibar Real Madrid Ni Puruá Vamos a ver si sumamos dos seguidas Vale, venga dos seguidas Vamos Varela y Holand Claro que sí Venga, va Venga, venga, va Venga, nos venimos aquí un poquito arriba ¿Eh, chicos? Bien, me gusta Me gusta ¿Qué tenemos? Bastos Vale, a Bastos le he cambiado la posición a Central Realmente Bastos es Central Y yo le estaba haciendo un cambio de posición a A medio centro defensivo Pero bueno, le vamos a hacer ahora el cambio 173 semanas Tarda menos a Carrilero Antes no tardaba menos a Carrilero Bueno, le vamos a poner el cambio a Carrilero Pero ahora ya Desde la posición original de Central Tío, que lo tengo ahí de lateral izquierdo Y no es lateral izquierdo Y va a tardar lo mismo en cambiar A medio centro defensivo A Carrilero o a lo que sea Siendo central que esté siendo lateral Porque al final no depende de la posición original En la que esté Sino de los atributos que tenga Vale, ojo que la Real se empieza a descolgar A vuelta a perder puntos La Real Sociedad Se pone a 8 Se pone a 8 Y ojo que ya ha jugado la jornada además Y sigue a 8 Hostias, menuda distancia Le vamos a meter a la Real Sociedad En 2-3 partidos Si no perdemos puntos contra el Sporting Y espero no perder puntos contra el Sporting Ya perdimos puntos contra el Sporting En la primera vuelta, por favor Es último el Sporting Sigue siendo último Espero no perder puntos otra vez aquí Por favor, lo pido Tío, me ha entrado algo en el ojo ¿Qué me ha entrado en el ojo, tío? Estoy aquí grabando un vídeo Y me ha entrado algo en el ojo ¿Cómo me puede entrar algo en el ojo Mientras estoy aquí, sentado Grabando un vídeo No lo entiendo No lo entiendo, tío ¿Qué me ha entrado en el ojo, tío? Uah No, no, vale No, no, vale, no No, 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 no vale No vale, no vale, chicos Chicos Se viene de drama, ¿eh? A ver Buah, más o menos, más o menos Más o menos, tío Pues no sé qué me ha podido entrar en el ojo Mientras estoy aquí sentado Sin hacer ningún esfuerzo Ninguna cosa rara Bueno, a ver El Sporting El Sporting de Gijón Último clasificado Tío, es todo lo conforme ¿Qué os pasa con la conformidad? ¿Qué os pasa, tío? ¿Qué les pasa a estos tres? A ver Voy a entrar Voy a entrar en el segundo En el menú de plantilla ¿Qué les pasa? ¿Por qué están conformes? ¿Qué les pasa? ¿Es un tema del contrato? Igual es un tema del contrato Y no es un tema de Je El contrato no No estamos muy felices Con el contrato, ¿no? ¿Al verde? Al verde tampoco ¿Inicios? Inicios tampoco ¿Pero y esto del contrato Se os ocurre ahora En el mes de febrero? Ah, es que tiene ya Año y medio Es que le queda año y medio A Valverde le queda año y medio Y a Vinicios probablemente También le queda año y medio Y probablemente Sean renovaciones al alza Ah, no A Vinicios le queda más Bueno, pero al Sracio A Valverde Es verdad que le queda año y medio Y que probablemente Tengamos que hacer renovaciones Al alza Subiéndole bastante el sueldo Pues No sé si están conformes Por eso Pero podría ser Uno de los motivos Eh, os jodéis Ahora mismo no hay Es que ahora mismo No hay nada que debatir aquí, tío Es que no sé Qué quieres que te diga, ¿sabes? Es que ahora En pleno mes de febrero Yo no voy a tratar renovaciones Esperemos que se le quiten La tontería rápido, eh Espero que se le quiten La tontería rápido Vale, voy a hacer cambios Voy a quitar a los que Menos resistencia tienen Como siempre hacemos Antes de los partidos Importantes de la Champions Bueno, importante A ver, que es el Shakhtar Probablemente ganemos al Shakhtar Pero bueno No pasa nada tampoco aquí Por mover un poquito el equipo Yo creo que vamos a ganar, ¿no? He sacado a Casemiro Casemiro, Hendrix Kubo, Roques Bueno, cuatro cambios, ¿no? Está bien, tío Cuatro cambios en el once Yo creo que está bastante bien Juegos en casa Contra el Sporting de Gijón Por favor, perdimos puntos en la ida No en la vuelta ¡Sí en la vuelta! ¡Sí en la vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Clarkson Que ha marcado gol Hemos vuelto a empatar Contra el Sporting Ha tenido el Sporting Una oportunidad de gol Ha marcado un gol Y nos ha sacado dos puntos Maravilloso el Sporting ¡Qué pereza, de verdad! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza me da esto, tío! De la simulación rápida Parecía que le podríamos meter Ahí una distancia increíble A la Real Sociedad Que se había dejado Varios puntos aquí En estos tres partidos Y... Y es verdad Que le hemos metido distancia Pero podríamos haberle metido Dos más todavía De distancia Al final creo que se ha quedado A nueve Nueve puntos de ventaja En febrero Hemos ganado la liga Pero... Podría haber sido once Podría haber sido once Y el Atlético No sé cuánto se ha quedado Por ahí andará Por ahí andará el Atlético Creo que es seis Creo que el Atlético Está a seis puntos Creo que el Atlético Está a seis puntos Me suena que estaba a cinco Con este empate seis Bueno Podría ser más Podría ser más Pero vamos a ir a lo importante Vamos a la Champions ¿No? ¿A la Champions qué? Pues hombre Tenemos el objetivo De volver a ganar la Champions Mira Fijaos que hay algunos jugadores Que llegan cansados Podría haber cambiado Incluso más jugadores Total Para empatar con el Sporting Podría haber hecho más cambios Pero bueno Eh... Tía Roque es en 86 Porque Roque es de resistencia De resistencia va regular El resto de resistencia Va bastante Bastante mejor Bueno pues nada Nos enfrentamos al Shakhtar ¿Qué espero de este partido? Pues espero evidentemente una victoria E incluso ¿Por qué no decirlo? Espero Golear al Shakhtar Diría en Ucrania No sé si estamos jugando en Ucrania Supongo que sí Shakhtar Real Madrid Octavos al final En la UEFA Champions League Hemos hecho una mala primera parte El Shakhtar No juega mal No juega mal el Shakhtar Pero tiene un central de portero Tiene un central de portero Y no hemos conseguido marcar al Shakhtar En la primera parte Al palo Joder La va a sacar el portero Increíble Bueno Se va a lucir Vamos Hombre Marcamos el primer gol En el 72 Hay tiempo Para hacer varios Hemos hecho un partido Bastante flojo Ocho tiros Se hizo oportunidad De ese gol Pero ha sido un partido bastante flojo Nos llevamos algo de ventaja 0-1 Pero tío Estaba jugando con un portero Estaba jugando con un central de portero Estaba jugando con un central de portero Y solo les he metido un gol Está regular eso Está regular eso Hay oferta por Reynier Reynier, ¿qué pasa? Ah no, Reynier tiene buena pinta Pensaba que Reynier era de los que estaba en venta No, Reynier tiene buena pinta Pues cesión de un año Al Aroca Por aquí, ¿qué pasa? Agradezco que me hayas escuchado Y me hayas dejado salida a jugar Ahora que estoy en racha Claro que sí, Hendricks Claro que sí Vale, pues nada Bueno Ahora quedan varios partidos Hasta la vuelta De hecho creo que quedan Tres partidos, ¿verdad? Igual que la vida real Son tres partidos de liga Previos a ese partido de vuelta Contra el Shakhtar Ojo que se cuela por aquí Real, Betis, Sevilla El Shakhtar Cuidadito el mes de marzo Que va a ser duro Pero antes de eso Hay que enfrentarse al Levante El Levante es octavo Pero el Levante no se ha colado Entre los equipos, ¿verdad? Entre los siete primeros Eh, no Por poco, entiendo Pero no Vale, bueno Pues simulación La voy a contra el Levante ¿Cómo hemos quedado La clasificación? Vale Estamos a seis del Atlético Y a seis de la Real Sociedad Pero tienen ya un partido Más jugado Es decir, me puedo poner A nueve de ambos Vale De hecho estaba a nueve De la Real Sociedad Pero estaba a seis del Atlético El Atlético ha perdido Eso me gusta Vale, cambios para este partido Vamos a lo gordo A ver, Moraes ¿Tú de lateral cómo estás? 74 Es que no me lo creo Lo siento Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo, tío No, no puedo No, no, no me lo creo Si me creo, por ejemplo A Camavinga Me voy a creer a Camavinga Camavinga son 81 Por lo menos Camavinga sí Camavinga de lateral sí Y después Veo por aquí Varela 99 Podríamos sacar a Antonio Blanco Y arriba Veo que cansancio también Voy a hacer los cambios Que tenga que hacer Voy a hacer los cambios Que tenga que hacer Porque es que da igual, tío Es que si el juego quiere Voy a ganar Y si no, no voy a ganar Porque antes no hemos ganado Al Sporting Con un equipo bastante titular El Sporting es último Entonces aquí, bueno, pues verimos Simulación rápida Pum, he hecho un montón de cambios ¿Ganaremos? Pues esta vez ganamos Es que Es que ya lo veis Penalti fallado por Rodrigo Que ha marcado dos Dos, sí Dos porque el otro ha sido de Vinicius Lo de los penaltis, tío No sé quién me lo dijo el otro día En un directo Dijo Oye, ¿no te pasa que en la simulación Fallan todos los penaltis? Y dije, sí Sí No he visto en la simulación Una vez Que aparezca un penalti Marcado Siempre que aparece un penalti Es fallado Es increíble Es increíble Pero eso sí O a lo mejor Claro, es que a lo mejor pasa Que cuando el penalti entra No te lo pone No te pone que sea penalti Simplemente te pone gol Por ahí puede andar la cosa, eh Por ahí puede andar la cosa Igual es que hay veces Que marcan de penalti Pero no te indica Precisamente que es de penalti El gol Sino que te pone que es un gol Y ya está Puede ser eso Puede ser eso Bueno, informe sobre el filial ¿Por aquí qué? ¿Por aquí cosita? Mira, Vicente Presa Estaba antes en 70 mínimo Ya está en 72 Y que siga subiendo, eh Ojalá que siga subiendo Porque tiene buena pinta Este jugador Y ahí acuerdo Para la cesión de Vale, de Reynier Edgar Reynier Al Arauca Solo queda que el jugador Acepte marcharse Clasificación Me lo veis A 9 De la Real Sociedad 9 también del Atlético de Madrid Y a 11 del Barça Bueno, el Barça ya está El Barça está en otro tema, ¿no? El Barça está otra cosa Tenemos Villarreal Betis Villarreal Villarreal no está en Europa Ni tampoco está entre los 7 primeros La verdad Villarreal está Bueno, ahora sí está Ahora está quinto, ¿vale? Pero al término de la primera vuelta No estaba Bueno Pues nada Pues Villarreal Oye Un buen equipo Al que sorprendentemente No nos vamos a enfrentar En simulación visual En esta temporada Debe ser de las pocas De hecho, lo comentamos Hace unos episodios Fue la cuarta temporada Sí, la cuarta temporada Tampoco estuvo en Europa Ni tampoco entre los 7 primeros Al término de la primera vuelta Aunque después Para la siguiente Se acabó metiendo Aunque después Se acabó metiendo en Europa Al término de la primera vuelta No estaban puestos europeos Pero se acabó metiendo después Bueno Villarreal-Real Madrid Chicos Y por cierto Esta temporada Va por el mismo camino De esa cuarta Villarreal-Real Madrid Tenemos una semana Hasta el siguiente partido Los jugadores están Completamente descansados Aquí Bueno, podrán mover un poquito El equipo Minutos para Hendrix Como titular Minutos, por qué no Para Raúl Bastos Que juega poco Morales No me lo creo En la simulación rápida Lo siento mucho Y después ha ido Los canteranos Contra un Villarreal Pues tampoco me los creo Contra un Villarreal Lo siento mucho Pero no me los creo El tema Vinicius Ashram Yo no entiendo Esto de la Esto de la conformidad No sé No sé a qué nos va a llevar Esto de la conformidad Minutos para el cubo En ese extremo derecho Es lo que Vinicius Se le ha ido a la tontería No, vamos a dejar a Vinicius Si se casa contra el Betis Sacamos a A cubo Ya que contra el Betis Lo vamos a ver Vemos a cubo en ese partido Y además que es justo Antes de la Champions Vale, pero nada Villarreal-Real Madrid, chicos Oh 1-4 Bien Muy bien, además Vinicius Varela Hendrix Y Federico Federico Valverde 1-4 Madre mía, qué victoria En el Madrigal Frente al Villarreal Que era quinto Era quinto Bueno, nos colocamos a 11 del Atlético de Madrid Que vuelve a perder puntos Madre mía Han entrado en una dinámica Atlético y Real Sociedad Terrible Y la Real vuelve a empatar un partido Han entrado en una dinámica terrible De la que yo me beneficio Y aquí pues Bueno, hay forma de bojeador Este no A ver Hay mucho jugador aquí Mira, este tiene potencial Hasta el 94 Este también Tiene ya 17 años Tiene poca media este Pero bueno Vamos a darnos un modo de confianza También el portero Y mira, de momento Si hay sitio Lo ficha todos Si hay sitio Todos para adentro Si hay sitio Todos para adentro Y ya iré Limpiando después Si compartí contra el Betis Justo antes de volver A enfrentarnos al Shakhtar Y de cerrar esa Eliminatoria De octavos de final Ahora sí Rotaciones Ahora en visual Y aquí ya sí Nos podemos permitir Pues por ejemplo aquí Ahora es al campo, tío Yo creo que Morales Puede hacerlo bien De hecho casi que Nos podemos permitir El lujo de mover A todo el equipo Nos podemos permitir Ese lujo E ir A tope Contra el Shakhtar Porque esa eliminatoria No está cerrada El partido de Shakhtar No ha sido malo Es verdad que no ha tenido ocasiones Casi Ha tenido una oportunidad De gol Creo que ha tenido Pero Vamos a ir Vamos a ir con todo Vamos a ir con Con todo ese partido Con todos los jugadores Completamente descansados Y por tanto aquí Pues todos los suplentes Todos los suplentes al campo Yo creo que lo van a hacer bien Yo creo que lo van a hacer bien Y que tienen nivel Para ganar aquí De forma por si acaso Siempre En vapeo al verde Es esa dupla Que a mí me gusta siempre Tener disponible Me llevo a Menendez Me llevo a Solver Me llevo también a Maldonado Y me llevo a Enriksen Chicos Todo listo Para enfrentarnos Al Betis Rotaciones extremas Un Betis Que llega bastante cansado Y lo veis A mí varios jugadores Bastante cansados Betis Aunque yo creo que podemos ganar Chicos Vamos al lío Real Madrid Betis De Bernabeu A seguir sumando Y a seguir distanciándonos De un Atlético y del Real Que están en caída libre Bueno hemos tenido ocasiones Leno lleva 8,4 de valoración Creo que eso responde un poco A lo que ha sido la primera parte Vamos a ver si Si Leno está Un poquito menos acertado En la segunda Y podemos ganar este partido Venga Vámonos Ahí está Ese balón de Rodrigo Para Hendricks Y el gol El belga Hostias Qué golazo ¿Quién es este? O no sé quién es Pero ha metido un golazo Control Orientado hacia adentro Y un golazo Ha metido un golazo Hombre no puedo creer ¿Quién es el que ha salido De esa manera? Tío No sé si ha sido Casemiro Qué mal Qué mal defendido Ahí tío ¿Qué hace? Vamos Sí Lo ha recuperado De ahí Valverde Venga tío Valverde y Mbappé Que tienen que intentar salvar esto De momento salvan un punto Y a ver si podemos salvar El partido entero Ojo Puede ser la última vez Viene Mbappé Balón para cubo No lo desperdicieis El centro para Hendricks Y el remate Que lo va a atraparle ¿No? Empatamos abajo Entre el Betis La pareja Casemiro Bastos Es Un desastre Es un desastre Es un desastre Tío Los dos juntos Yo creo que no pueden Que no pueden jugar juntos Tío No pueden No pueden estar los dos juntos Tío No pueden estar los dos juntos No puede ser Casemiro Bastos juntos Ha significado que nos hayan echado de la copa Ha significado que nos hayan echado de la copa Ha significado que nos hayan empateado contra el Betis Es una pareja que no Que no Que no puede ser Que no puede ser En fin Aquí vamos a dejar En el siguiente episodio Ya nos enfrentaremos de vuelta con el Shakhtar Tendremos por ahí al Sevilla Parón de selecciones En el que nos enfrentaremos a Gales Y más partidos de liga Y bueno La Champions Que entiendo que si avanzamos de ronda Pues Por aquí más o menos Por el mes de abril Ya nos irán metiendo Partidos de cuartos De final Dejamos el episodio aquí chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un like y todo eso Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!